Buenas y bienvenidos al último boss del capítulo Gente, vamos a darle cañita Cuidadito Si estáis aquí y no conseguís matarlo Ved el vídeo previo donde os enseño a conseguir la aguja dorada Importantísimo tener la aguja dorada, la veis ahí a la derecha Porque sin ella el boss es mucho más complicado Ya lo digo, tenéis una guía completa de cómo conseguir la aguja dorada Vamos a enfrentarnos al boss y vais a ver por qué es tan necesaria ¿Vale? El boss aparte con menos vida porque previamente se enfrentó a las hermanas ¿Vale? Así que ese porcentaje es el que está quitado Arrancamos con los bucones ¿Vale? Y este boss, pues bueno, pues tiene sus cositas Es complicado, este boss es complicado, ¿eh? Este sí es complicado Tiene esa carga con delay Esos ataques de espada con delay Es de los que meten bastante daño, tienen mucho moveset Atacan de cerca, de lejos Ok Nosotros de momento vamos quitándole bastante daño Ahí está Esquivamos, golpeamos Nos comemos igualmente golpe Después de eso, pues le podemos golpear Uno Dos Y... Tres ¿Vale? Siempre hace eso de frente y se queda Para que le podamos golpear a Merced Ok Ataques frontales que no nos hace nada Cuando carga Nos moviamos por un lado ¡Pum! Le pegamos, lo queda ahí aturdido Paso sombrío para llegar No llegamos igualmente Voy para otro Y hace ese doble golpe Nada ¿Vale? Esperamos el delay cuando hace el arco Así se... Tal Y nos movemos Es que estoy gastando mucho ahora al principio Porque realmente tiene dos fases Pero la vida es la misma ¿Vale? En este caso Cuando aparece Cuidado porque hace esos ataques He barrido Importatísimo que la aguja No la usemos antes Solo en el momento Si la habéis usado antes No vais a poder usarlo después Ahí hay que esperar Que esté muy cerca Que es cuando va a hacer el golpe Esquivamos, esquivamos Y... Nada Solo hace ahí justo en frente suyo Ya está a menos de la mitad de vida Así que cuidado Esquivamos las patitas Clava el arma Y podemos darle a Verced Cargamos ahí La segunda concentración Échase veneno Nos curamos Esto es Cuidadito porque va a lanzar Esas Enfrentes Y esta última Con mucho delay Y si esquivamos antes de tiempo Nos lo cogemos Como acabamos de ver Paso sombrío A sus patitas Nos movemos Ya habéis visto el timing Aunque sé que es complicado Vale Listo A mí me cuesta un montón Esquivar eso Casi siempre me como alguna Tengo tres cargadas ya De concentración Me quiero mover Me quiero curar Y quiero bastarlos Ahí está Perfecto Casi lo desperdicio Y ahora cuidado Porque ahí es donde se pone En este modo Que es mega dios Pero nosotros usamos la aguja Ahora Y al usar la aguja Ahora Le cortamos Las alas Le cortamos El poder Vale Anda si todo va a tener Otra fase Diferente Pero si está haciendo esta fase Con el otro amarillo Os cagáis Así que recomiendo mucho Que invirtáis tiempo En conseguir la aguja Y además la aguja Os va a servir después Para otros bosses Y va a estar haciendo daño constante Pum 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 Y viene muy bien A mí me gusta mucho La transformación ahora Que para algo Esta hora Todo Reventón Aunque igual lo pudiéramos Haberlo usado dos veces Igualmente Y ahora tendríamos cargada ahora Veis que tarda bastante Recuperarse ahí Le damos golpe Cargamos la espada Al completo Y le damos con el Poder Fuerte Vale Apuramos un poquito más Y ya está Y todavía tengo vida Simple que podamos A las patitas Y ahora Cuidado con esa cola Levanta todo Muy previsible Se si se lee bien Como es Y tiene mucho tiempo De De carga Nos hace ahí un poco De parry Ahora si La esquivamos bien Y ya no tenemos más vida Ahora ya A huevo Gente Ya se nos queda Bastonazos Bien Tenemos las tres cargadas No lo hemos hecho Madre mía Tien fuegos Que no las Aprovechado Ya lo hubieras matado Joletazo No tengo estamina Se pone peliaguda la cosa Nos puede matar de un golpe Ay mi madre Lo hemos conseguido Y así como se le mata Reservad la aguja Para el segundo momento Recordadlo Y nada Nos vemos en el Siguiente vídeo Y recordad Esta voz si es difícil Osea que vais a tener que Hacer unos cuantos intentos Nos vemos en el siguiente Y recordad Mi nombre es Cienfuegos Si te estoy cierto Yo Y online Nos vemos Dejadme en que intento Lo conseguís vosotros Chao